Música Buenas tardes a todos los presentes, autoridades, señor Intendente, público en general, familia bancaria. Hoy nos convoca un nuevo aniversario de un hecho histórico en nuestra región dando muestras de la importancia que significó la apertura del Banco de la Nación Argentina en la ciudad de Cañá de López. Fundamental para el desarrollo del comercio, la industria y el agro en esa época cuando éramos el primer país exportador del cuero argentino en el mundo. Siendo en conjunto la actividad socioeconómica una de las razones por la cual se instaló una filial del Banco de la Nación Argentina en esta región a tan solo cinco meses de haberse fundado la institución. Queremos destacar y reconocer el esfuerzo y dedicación llevada a cabo por todos los funcionarios y empleados a lo largo de estos 120 años de historia como así también a toda la familia bancaria quienes no son menos importantes que nosotros toda vez que sin ellos no gozaríamos del éxito obtenido. Queremos agradecer la presencia de todos los presentes, especialmente a las personas que colaboraron con la realización de este evento. Dentro de ellos está la señora Intendente Municipal, Estela Clérisi, quien brindó su incondicional apoyo para llevar adelante esta celebración. También hacemos extensivo el agradecimiento a los señores Pablo Di Tomaso, Gerardo Álvarez, dignos representantes de la cultura local y del Museo de la Ciudad, brindándonos su apoyo en la concreción del acto. Al señor Eduardo Rabarro, quien además de ser un historiador, escritor, periodista de la ciudad, exhibe en nuestro salón una importante muestra filatélica, moneda, billetes, objetos antiguos como parte de una historia de nuestra historia argentina. Por todo ello nos sentimos orgullosos de él y más aún sabiendo que es personal jubilado de nuestra institución. También nuestro agradecimiento a los señores pintores Carlos Herter y Adolfo Vitricus por la exhibición de sus obras de arte, para lo cual invitamos a los presentes a recorrer el predio asignado a esa muestra, que está acá a la izquierda de ustedes. Así que después los invito a que cada uno de ustedes los recorra, que es muy interesante. Por último queremos agradecer a los funcionarios del Banco Nación, quienes han permitido y apoyado en la realización de este recordatorio para brindarles una caricia a la sociedad cañanense. A todos ustedes muchas gracias, en nombre de los empleados, de los funcionarios y familia de Cañada de Cris. Gracias.